Más información www.mesmerism.info ¿Es por tamaño o arrastre? Suero por tamaño, papá. Sí. Es puro tamaño grande, en esta corriente. Más información www.mesmerism.info Se van a poner nerviosos. Dijo el chulo. No sé si miraste en el video. Ya me pusieron nerviosos. Se van a poner nerviosos. Creo que me van a poner nerviosos. No, tú dices que no te pones. Sí, sí. Se van a poner nerviosos. No, por favor. No quiero ser famosa. No quiero ser famosa. No quiero ser famosa. Vamos a poner nerviosos. No quiero ser famosa. No quiero ser famosa. ¿Cuántas cajas ya? ¿Apenas 2? Sí. ¿Está tembrando todavía? Apenas son las 12 o 11. ¿Vamos a lanzar todavía? Máximo. ¡Suscríbete! ¡Más un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como acabo de decir el compañero no hay espacio para que pase la gente ustedes observan aquí no hay como le diré lugar para que pueden pasar está muy cerrado así es que tienen que buscar la manera para pasar del otro lado ya que tienen que brincar de surco a surco para agarrar la fruta y ir a dejarla a lo que es el beng o el cajón el cajón ¡Suscríbete! 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 Estas no pasan, pero las ponen arriba del cajón Para que nos denos cuenta que no están pasando Lo que estamos haciendo mal Como ya están piscadas, las volvemos para atrás Están verdes, como las pusieron aquí